y y ya llevamos 5 días seguidos 5 días seguidos grabados si es que de verdad me he viciado me he viciado, ya esta no lo vamos a discutir no se si habéis visto lo que he descubierto estaba dando vueltas y bueno, he picado aquí, he visto que había diamante y ya sabéis que el diamante hay que aislarlo como si se tratara de un tumor entonces, bueno, pues aquí está el diamante de eslo, la verdad es que hay bastante diamante además creo que eran 7 7, 7 de diamante me he hecho otro pico, como habéis podido ver 8 de diamante ostia, pues esta de puta madre entonces, ya tenemos diamantes como para hacer como para hacer electricidad ostia, con ese tiene que saber nada me piro, no no, me piro no no, me piro, mira, así si sabéis contar, pues no contéis conmigo más peluche, no lo había visto joder estamos tontos o que si habéis visto estos peluches ahí que arriba, me cago en la leche bueno digo 5 días seguidos, no voy a poder leer lo que me estéis contando jajaja o sea, no voy a poder leerlo para este capítulo si para en los siguientes y por eso voy haciendo un poco de todo diversificando abriendo varias cosillas para que me aconsejéis y me ayudéis también porque, oye ya lo dije al principio de la serie yo ni soy experto en mods ni ni nada, el único mod que me controlo bastante es el botania y creo que ha cambiado tanto que es un poco locura así que vamos a darle caña a poder romper una mena de no, no era carbón pero otra cosa era como este del ves un planta fósil del este del jurassic y ese hay que hacer embriones luego coger hacer huevos ponerlos que se críen que se quieren sano fuertes robustos aquí no he arriesgado no, que va no, que va no se ha arriesgado nada mira, verás es que para ver si una vez que venga por aquí no quiero morir eh ala vamos por culo andando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por ahí abajo sí, por aquí bueno, vamos a vamos a ver cómo continuamos voy a empezar con el mana eh voy a empezar ya os he pedido likes en el vídeo os he pedido a like al vídeo ahora que estamos en el minuto 3 Si estáis por aquí el 90% todavía De los que habéis empezado a ver el vídeo Que es lo que me chiva a mirar las estadísticas De Youtube Pues eso Si le habéis dado like, gracias, y si no lo habéis hecho Pues oye, coño, a tiempo este de dárselo Ya os he dicho, cuando comencé la serie En el capítulo 1, esta serie va a ser Va a ser larga No va a ser una serie En plan 30-40 capítulos De hecho, no sé Se está yendo un poco la olla grabando tantos capítulos seguidos Luego me lo noto Luego veo el vídeo así, le echo un vistazo y digo Hostia tú, que esto Se te nota, ¿no? Hay un poco cansadete Por cierto, están torches, te mal puesta Esta está bien Bueno, mira, no Para el seto simétrico Aquí y aquí Este mod mola que te cagas El de la El del El astral sorcery Bueno, vamos a hacer el Ya empezamos con las tonterías Tengo algo en la mochila Hostia, sí Tengo mucha miedo ¿Quién ha sido? Joder, pesado este tío Coño, ¿y este cubo? Con el stone Pues no vale para nada Pues, pues, pues vuelve Pues adiós No tengo madera Que usted, voy a coger un poquito de madera Y hacen falta semillas también Tengo un creeper al lado, lo sé Por eso me piro para allá Porque está ahí el muy Cabronazo Y hay otro ahí Tengo que empezar a iluminar así un poco Un poco la zona de alrededor Como que no quiere la cosa Ven, creeper, ven ¿Veis? ¿Por qué este no es tan cabrón como el otro? Que ha explotado sí o sí Porque le ha salido de la punta del nip, pero Cucú Jajajaja Hostias Coño Ah, se ha muerto, ¿no? No, está aquí Muere, hijo Puta Necesito semillas No, coña O sea Necesito semillas Y no putos grillos Aquí hay que ir semillas Bueno Tío Tío, en serio Vete a tomar por culo De aquí Ni un arquero Claro que sí ¿Por qué no? Ven aquí, cabrón Ven aquí Y no me has dado ni una Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Cabrón Vale, ¿por qué necesito semillas? Porque con cinco semillas no voy a ningún lado I need more More seeds I need more semillas Aquí hay más La única manera de garantizarme semillas Es con Están las abejas aquí Cucú Toma, grillos Se podrán comer Un momento Los podré cocinar Una vez estuve en un evento Me ofrecieron grillos Así Vico Vicos Vicos Me cago en la madre Que pare de ese creeper Venga, ven Ven, cansino Ven Hostia Madre mía Que arde el bosque tú Ahora muere Mal parío Venga Vamos con un poquito de relax ¿Eh? Vamos con un poquito de relax De la vida Vamos a intentar hacer un Vamos a intentar cocinar esos grillos, ¿no? A ver O... Uy, los puedo poner Son como la carne de zombie Nunca se harán Bueno Al lío Eh... Tengo oro, tengo hierro, tengo diamante Tengo un tío en alicante A ver, el petal apotecari Vamos al botania No os preocupéis Que nos parezca que vamos un poco locos Con los mods Simplemente quería hacer un repaso Por los mods que hay Y ahora ya empezar A producir Vale, me falta un pétalo Entonces como me falta un pétalo Voy a abrir mi bolsita de pétalos Que está aquí Eh... Voy a coger de la que más tenga Este Voy a transformarlo en petalins Y aquí en la mesa de crafteo ¿Tiene que ser blanco? No, no tiene que ser blanco Ah, vale, bueno Tonterías Ya está El agua infinita Aquí Como hace falta agua infinita Para el... El tema de los... El tema de los pétalos Voy a hacer aquí Un huequecín Aquí Eh... Tú Tú Vale Bueno La botica de pétalos O el peta apotecario Ya lo hemos hecho ¿Vale? Que es donde se... Donde se conjuran Las flores que vamos a empezar a utilizar Para generar Para generar bloques del botania ¿Vale? Aquí te pone la receta Y luego la margarita pura Es el siguiente paso que hay que dar Que es Eh... Una flor Que se hace En la botica de pétalos Con la margarita pura Obtenemos Madre viviente Y roca viviente Y con la madre viviente Y la roca viviente Tenemos El siguiente paso del botania Que es el más importante Que es El despegue El arranque El... El... El no va más Entonces me hacen falta Cuatro pétalos blancos Con lo cual Cojo Dos flores blancas Tiro los cuatro pétalos Y ahora ¿Veis? Se marca Como que tengo Una receta correcta Mirad que bonito es además el mod Tengo la receta correcta Y ahora al tirarle Una semilla Me devuelve Pues Esta Esta planta La Pure Day Sí La margarita pura Entonces la margarita pura La vamos a poner Aquí Y le vamos a poner Piedra cocinada Piedra cocinada Pero mientras le ponemos La piedra cocinada Lo que vamos a hacer Es ponerle madera Para que no la vea transformando ¿Veis el efecto de chiribitas Que se hace alrededor? Eso quiere decir Que más o menos Un minuto Esa Esa madera Pasará a ser madera viviente Y podemos empezar a utilizar Cosas del botania ¿Vale? Entonces ¿Dónde tengo yo mi mochila? Aquí Voy a poner el ámbar aquí arriba Mosquito de ámbar Y ácido de ámbar Ácido ¿Qué coño será eso, tío? Qué locura Mother my A ver Vamos a bajar esto, esto y esto Y lo voy a meter aquí Tú, tú Y tú Pues tengo dos emeralditas Pues muy bien Pues muy bien Vamos a hacer el mapa más pequeño Y tendría que pasar Por aquí Por esta Aldea Joder, qué susto, tú Loco Loco, loco, loco Venga Madera viviente Ahí estamos Ese es el primer paso Que hay que dar En el botania Que es crear esa Esa madera viviente Y ahora vamos a crear Roca viviente Con Con Poniendo roca ahí Veis que hace chiquitas también Y lo siguiente Es la varita de los bosques Que es una varita que vale Para cambiar Bueno, para operar Con el mod Por así decirlo ¿Vale? A ver Cómo era Modo vínculo Modo función En función de ¿Ves esa mierdecita verde Que sale aquí? Eso es que está en modo vínculo Y vale para Asociar unas cosas a otras Y si no está en modo vínculo Pues está en una especie De modo consulta Por así decirlo Más o menos ¿Vale? Como tenemos Esta madera mística Y nos hacen falta Dos palitos ¿Verdad? Tres A ver La varita No, la varita son tres Tres palitos Vamos a hacer Otro palito más Y vamos a hacer Y vamos a hacer Una varita Que sea Pues más azul Más azul Todo el azul que podamos Entonces Piqui, piqui, piqui Y nos hacemos Nuestra varita azul Aquí De puta madre Y ahora Vamos a recoger Esto de aquí Venga A ver Vamos a ir seguiendo Un poco el El léxica ¿Vale? Para que Para que vosotros También lo veáis Entonces Ahora Ahora que hemos pasado La Bueno Hay un montón de historias Aquí ¿Vale? O sea El terracero Hay que hacer Un jaleo Esto nos va a llevar Bastante tiempo Llevamos solo 15 minutos De este capítulo Ya se me está Ya se me está Ya se me está Ya se me está acumulando El maná en la cabeza ¿Vale? El maná es algo Que tenemos que empezar A producir Al principio En cantidades pequeñas ¿Vale? Y luego en cantidades mayores Porque con el maná Lo que vamos a obtener Son Distintos Tipos De Distintos tipos De De Armaduras De De Armas De Cosas Funcionales De todo De todo De hecho El maná Es Es el Producto básico De este mod Sin el maná De este mod Pues no haríamos nada Así que Lo que vamos a hacer Es transformar Otros 8 de piedra Que hemos puesto aquí Como veis No se me está yendo mucho La pinza Quemando piedra a tope Ni nada Porque estoy pensando En que Me tengo que mudar De aquí Y tampoco quiero Si A lo mejor Utilizo El 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 Tepe Para venir Aquí A hacer cosas De De magia Aunque me gustaría Tener todo junto Pero es que este bioma Es feo Este bioma No me No me termina de gustar Aunque bueno Vivir en las montañas Hacer magia Y estas cosas Es así como Muy de Muy de Muy de película ¿No? Y ves No, ¿Dónde está el chincheto? No, está ahí en la montaña Haciendo sus magias Y sus mierdas Yo lo veo Fíjate Pues fíjate No me desagrada tanto la idea Ahora que lo digo Así Diciéndolo en voz alta Vale El maná ¿Cómo se acumula? Pues de varias maneras La primera es Pues esto Con Una pila de maná Ah, también se puede hacer Ah, con medio bloque Se hace La pequeñita Vale Eh A ver, un momento Ah, vale Dice que la La pila diluida Se puede utilizar Para Se puede utilizar Para no Para 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 cosas que utilizan Poco maná A mí me gusta utilizar La pila grande Porque es lo que O sea Es donde más se acumula El maná Y donde vamos Vamos a necesitarlo Eh En la pila de maná Como veis Se van tirando Arrojas cosas Y te devuelven otras ¿Veis? Ahí te va dando Cosita Esto lo que lo sepáis Pues bueno De refresco No os viene mal Esta receta es nueva Por cierto Para fabricarte las arañas Y estas galletas Son la hostia Y para meter maná En las pilas Hace falta Esta cosita Que se llama Esparcidor de maná ¿Vale? Y Pi 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 Cuanto más lejos está Más pérdida de maná Hay Con lo cual Hay que tener cuidado No hacen falta 6 bloques de madera Voy a romper esto No hacen falta 6 bloques de madera De esta Para hacer El esparcidor Así que Acá venimos Hop Hop Me encanta este hacha Además creo que tiene, ¿no tiene auto-reeper? O era la espada lo que tenía el auto-reeper Auto-reeper Bueno, vamos a ver Vamos a meter aquí mierdas de Del botania Mierdas del botania Cositas del botania No, auto-reeper tenía la La espada nada más Este tiene eficiencia y reemperidad Eficiencia y reemperidad Este no tiene nada porque no he encontrado nada Todavía, ¿dónde estaba eso? Estaba en esa casa, ¿no? En la casa que encontré ahí ¿Dónde está la casa? Está para allá, ¿no? Sí, para allá Voy a hacer una cosa Me voy a por la cama Bueno, voy a dormir allí Luego voy a romper la cama Joder, ¿con las abejas? La madre que las parió Qué mala hostia tienen Estoy volando por el mapa Para dormir Me pilla un poco lejos la casa Del sitio de trabajo habitual Que es allí En el... Hola, amiguete ¿Qué pasa, hermano? ¿Quieres un poquito de tarta? Pues te jodes que ya no queda Dijo Chinchetto Mientras... Me cago en la leche ¡Ah! Que me ha abierto la puerta Pues vuelve Pues adiós ¿Vas a venir también aquí o qué? ¿Qué haces, panolo? Pues mira, qué bien Esto si lo meto aquí ¿Se cocinará? No, porque es... Es como día 13 Voy a dejarlos ahí Algún día volveré aquí Y diré Hostia, filetes Qué ilusión ¿Quién me ha dejado esos filetes ahí? Tranquilo, Chinchetto De futuro Yo te alimentaré Mira, un preso Bueno No vamos mal No hemos muerto Últimamente Lo cual está bastante bien Y... Me conglatula bastante Y voy a ver si soy capaz de dormir Sin que me explote ese creeper En mitad de la cama Te he visto, cabrón Oh, tío En serio Joder ¿Pero qué pasa con los creepers? ¿Ha muerto la araña? No, ¿verdad? Pero ahora sí Aquí hay la intemperie Que no me explote nadie ¿Qué pasa? Pequeño capullín Bueno, a ver Que voy a hacerle El esparcidor de mana No sé si vamos a tener mana hoy Porque nos quedan Cuatro o cinco minutillos Máximo Entonces Tío Vete a tomar por culo Joder ¿Qué se queda ahí el colega? Agazapado En plan No me ve No me ve No me ve Joder Qué pesados Me hace falta un bloque de oro De oro Y... Un petalín del botania Entonces Para hacer el esparcidor El esparcidor de mana O el manasprada ¿Dónde está? No, la caja abierta no Este Aquí lo tenemos Entonces Ahora tenemos Aquí Por un lado No quiero llevármelo muy lejos Aquí Tenemos el maná Y aquí El esparcidor de mana Que Si nos ponemos una varita En la mano Veremos Que ahora está apuntando Al... O sea, esto podemos apuntarlo allí O podemos apuntarlo aquí Aunque de momento Como de momento no tiene mana Pues no hay nada que hacer Pero Vamos a seguir en Léxica Y que nos cuente su vida Vale Eh... Uy, haciendo que de hecho Lo recubrirá Anda Se puede... Ay, qué bonito ¿Tenemos lana? Ay, no tenemos lana Pero se puede recubrir Se le puede poner una mantita por encima Como hacían las abuelas antes Con el... Con el tapetillo encima de la tele Pues igual Se puede hacer con... Con el esparcidor de mana Que además Reduce el ruido Por lo visto Joder Son todo ventajas A ver No sé si me estoy resfriando O me estoy resfriando de verdad A ver Eh... Tú aquí A ver Vamos a ver Léxica botania A qué flor Nos manda primero Porque ya hemos pasado Por los fundamentos y mecánicas Luego por la manipulación del mana Y ahora Por la flora generadora Introducción Pues hay flores Que generan mana De muchas maneras distintas Y la endoyama por ejemplo Es la primera que nos recomienda Porque es muy sencilla de hacer Dos pétalos marrones Gris claro y rojo A ver Voy a prepararme esto Dos pétalos marrones Hostia Solo tengo una flor marrón Joder Uno rojo Y gris claro Hay que joderse Me voy a hacer solo una En serio Aquí está Nuestra primera flor La productora de maná ¡Bien! ¡Bien! Ahora Cuando esta flor La ponemos aquí Ahora que nos ponemos Nos vamos a poner la valita en la mano Para que lo veáis ¿Veis que está vinculada? Da ahí como un tic de ok A un esparcidor Eso quiere decir que está vinculada A un esparcidor Y te ilumina Diciéndote cuál es Que es este Esparcidor que está vinculado A esto de aquí ¿La endoyama cómo funciona? Pues muy sencillo La endoyama funciona Cuando le echamos Material combustible Material combustible Como por ejemplo Palos O un brote ¿En serio tío? Mi primo Que viene de lejos a verme Que hace mucho que no lo vemos ¡Primo! ¿Dónde está el loco? ¡Primo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estará? El descerebrado Bueno, hemos echado Un brote de árbol Y nada Lo ha quemado Y es como si Como quien es yo yo ver Pero Si le echamos carbón Como veis La flor Empieza a consumir el carbón A mandar a salar Este esparcidor A ver vais a ver Cómo sube Esta línea De hecho El lugar Ahora en cuanto os enseñe esto Ya cambiamos de capitulín Vamos a echarle Un bloque de carbón Vale Ahora mismo la flor Está funcionando Le ha pasado el maná Al esparcidor Ves que tiene la llamita Eso quiere decir Que está funcionando Sé que nos hemos pasado Un poco de tiempo Pero no pasa nada Estamos bien Y aquí está El maná ¿Ves que ha subido un pelín? ¿Ves ese pixel Que ha subido ahí La línea azul? Pues Eso quiere decir Que tenemos Un poquito de maná Ahora ya la endo llama Ha dejado de producir El esparcidor Ha dejado de mandar maná Y le vamos a tirar Ese bloque Y ahora vais a ver Vale No se llena La barra de la ¿Lo veis ahí no? No se llena Allí No se llena la barra De la flor Pero si se llena La del esparcidor Ves que va subiendo Y cuando llega casi A un octavo Más o menos Le manda maná A la pila Y la pila Pues poco a poco Iba subiendo El maná Es trabajoso Y costoso Pero Da mucho gusto Y reení Con lo cual Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Cada vez los capítulos duran más No os preocupéis No pasa nada Tenemos capítulos para todos Para dar y para tomar Para repartir Y para regalar Un saludo de Telefabritos Comentad Y nos vemos mañana Otra vez En Peruche World Esta vez con Muchos mods Venga Pegaos Claro que sí ¡Hala! Pues va Aquí hemos mirado ¡Hasta luego!